Llegamos más tiempo de preparación. Sí que es cierto que el partido no son excusas, pero hace una semana justo nos jugamos una final contra el Barcelona y que quieras o no, físicamente y mentalmente te cansa. Ahora hemos tenido tres semanas para prepararnos y vamos a llegar a las mejores condiciones. Bueno, yo creo que ahora uno de los puntos fuertes es la defensa que están teniendo, porque han creado mucho equilibrio con Casemiro en el medio y entonces yo creo que es uno de sus puntos fuertes y las contras que van a tener. Yo creo que nos van a esperar atrás y nos van a salir de contra. Y puntos débiles, es que es difícil, es un gran equipo, pero veremos en los vídeos y en todos los partidos que tengan, mirar sus puntos débiles para intentar atacarles por ahí.